Y nosotros aquella vez, lo que buscamos fue eso, que buscar la solución a ver si el muchacho, sea hablando con el director de la reforma, que lo incluyeran allá, o si era aquí, pero que se hiciera un pacto de no agresión de la persona, de los muchachos, que yo no lo conozco, de no agresión, porque según las informaciones que tenemos, he estado muy agresivo, y tratamos de que se buscara una solución de esa forma, la cual no se pudo. Entonces, ya para concluir, repito, que esta tarde dejemos ese caso solucionado. Ya, no, escúrsenme, no es que no lo creen. Si la autoridad entiende que esa muchacha se puede mandar y escribir a la reforma, pero más en otro lugar, esa es una solución de mi parte. Y si es aquí, que sea algo pactado con todo, que sea un acuerdo, o que los acuerdos no se hacen, uno de acuerdo y otro no. Los acuerdos tenemos que estar todos de acuerdo, para hacer un acuerdo. Muchas gracias.